Por medio de videos, víctima de robo hace seguimiento a quienes se llevaron su motocicleta. Según la denuncia, había sido parqueada a las afueras de su vivienda en el barrio Yarima. Una recompensa de un millón de pesos se ofrece por la recuperación de la motocicleta. La denuncia ya fue instaurada ante las autoridades. Por su parte, la víctima del robo no cesa la búsqueda de su vehículo. Hola, Roba, aquí en el barrio Yarima. Precisamente han llamado que les den plata, que ellos saben dónde está la moto, que la moto... Tengo un poco de videos. La moto es FNK 90A. Esto es una RX 115. Y ya, pues ya, el ver mucho está puesto y todo. Y ya la policía también está... Todos los cuadrantes ya están ahí también en la búsqueda de la moto. Un llamado hace este hombre a la ciudadanía en general pidiendo ayuda por la recuperación de su motocicleta de placas GMK 90A robada durante la madrugada del lunes en un sector del barrio Yarima.